¡Uf! ¡Ya queda poco para salir! Y aunque nunca he visto a mi mamá, la conozco demasiado. Sé que le gusta el helado de chocolate, ole las flores, y hay un lugar al que le encanta ir. ¡Creo que estamos en ese lugar! Hay lazos que nos unen desde siempre y lugares que nos encuentran toda la vida. ¡Feliz día, mamá! Vol Plaza. Hay vida en tu plaza.